Quieres una piel saludable, desinflamada, pero probablemente en tu refrigerador solamente hay un ingrediente y ese es el aguacate. Así que vamos a hablar acerca de eso en este video. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y a ti envejecimiento funcional. Y vamos a hablar acerca del maravilloso aguacate. Y en todos los videos, yo creo que sí es en todos fácilmente, te metes a los videos en los que hablamos de vegetales y de frutas y cuanta cosa y en todos sale el aguacate. Así como para que veas, hay más, evidentemente, pero por eso dijimos, oye, o sea, si ya el aguacate lo hemos mencionado cerca de 5, 6, 7, 8 videos, pues hacerle el video solito pues no está nada mal, ¿no? El aguacate es espectacular y aunque botánicamente se le considera una fruta, las propiedades nutricionales son igualitas a las de las verduras, casi. Una de las cosas más importantes que tiene son antioxidantes y esos antioxidantes derivan de dos sustancias. La primera es que tiene un alto contenido en flavonoides y la segunda es que tiene ácido clorogénico que también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, e incluso hasta anticancerígenas, que nos puede ayudar mucho a desinflamar y nos puede ayudar mucho a tener ese efecto anti-envejecimiento que quieres tener. Ya he mencionado en otros videos cuál es el proceso de envejecimiento y cómo es esa acelera, pero voy a mencionar un poquito para que empieces a aislar todas esas sustancias que tiene el aguacate que te pueden ayudar justamente a disminuir el proceso de envejecimiento y a mejorar la calidad de la piel. Cuando tú estás envejeciendo, quiere decir que hay un desequilibrio entre la cantidad de oxidantes de la de antioxidantes de tu cuerpo. Tu cuerpo naturalmente produce antioxidantes, eso a través de procesos metabólicos, para poder disminuir la cantidad de oxidantes que se producen a raíz de la alimentación, a raíz de cierto tipo de pensamientos, a raíz de muchísimas cosas que pueden aumentar esta cantidad de oxidación del cuerpo con una reacción, sobre todo que empieza incluso a nivel respiratorio. Cuando nosotros respiramos, producimos sustancias oxidantes y eso es neutralizado a través de diferentes enzimas, como por ejemplo la superóxidoismutasa, que si no conoces esta enzima, te voy a invitar a que cheques el video, que aunque hablo rapidísimo, está muy muy bueno y menciono todas las propiedades de la superóxidoismutasa. Pero lo que hace la superóxidoismutasa, al llegar a esta reacción, evita que se haga otra reacción que se llama reacción de Fenton. Y la reacción de Fenton es la que produce todavía más radicales libres y produce más oxidación. Cuando nosotros tenemos una cantidad adecuada de antioxidantes, vamos a neutralizar todos los procesos inflamatorios que condicionan aumento de la oxidación, pero son mecanismos de defensa de nuestro propio cuerpo. Supongamos que en nuestro cuerpo tenemos sustancias inflamatorias circulando, nuestro cuerpo lo que hace es, oye, ¿qué pasó? Activa el sistema inmune y al activar el sistema inmune, el mismo sistema inmune produce sustancias que son más inflamatorias, que son oxidantes y entonces nosotros con nuestros propios antioxidantes neutralizamos esas funciones y por lo tanto disminuimos la inflamación o hacemos una inflamación que sea controlada. Si nosotros no tenemos esa capacidad antioxidante que se va perdiendo conforme vas envejeciendo, nosotros tenemos mucho más inflamación en el cuerpo, predisposición a enfermedades crónico-degenerativas, evidentemente aumento del envejecimiento porque a raíz de que hay más inflamación, pues esta inflamación no creas que es selectiva, esta inflamación anda diciendo, ah, esta es la piel, aquí no la voy a tocar porque se va a ver bien guapo o bien guapo, o sea, obviamente no. Y entonces produce sustancias oxidantes también en la cara, en la piel y ahí es donde entonces empieza a haber ruptura de colágeno y aumenta la cantidad de enzimas como metaloproteinazas, entre otras que van a degradar el colágeno, aumenta la degradación de elastina y aumenta también la degradación de otras sustancias como el ácido hialurónico que permite que tengas hidratación. De ahí que es importante que tengamos antioxidantes en nuestro cuerpo y sustancias antiinflamatorias como lo es el aguacate, porque a raíz de no solamente eso, sino incluso de vitaminas como la vitamina E, la vitamina D, varios de la vitamina B, incluso niacina, folato incluso, estas van a permitir que nuestro cuerpo tenga más cantidad de antioxidantes y sustancias benéficas para ciertas reacciones y también reacciones enzimáticas o incluso producción de colágeno, porque aquí vamos a nosotros darle específicamente la sustancia que requiere para producir y al mismo tiempo dando una sustancia que neutraliza las reacciones que van a aumentar el proceso de envejecimiento. Entonces está genial porque producimos colágeno y disminuimos la inflamación del cuerpo a raíz de consumir alimentos tan buenos como lo es el aguacate. De hecho, este artículo que justamente traemos aquí, este artículo del 2022 donde habla acerca de las propiedades del aguacate, justamente para la piel mencionan que existen diferentes tipos de cáscara. Dos de ellos tienen compuestos fenólicos espectaculares que pueden permitir que tenga como ese efecto antiinflamatorio y antioxidante que nosotros queremos y al mismo tiempo tiene propiedades antimicrobianas, cosa que está increíble. Por si acaso quieres checarlo, aquí te lo dejo. Otra de las propiedades increíbles es que el aguacate tiene ácido oleico. Este ácido oleico se ha visto y es de los pocos vegetales que tiene este aceite que mejora la función cardiovascular. Entonces está increíble porque el aguacate también va a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, en este caso el sistema cardiovascular, infarto agudo de miocardo o hipertensión arterial, cosa que está increíble porque pues bueno, no solamente es delicioso, sino que también previene de enfermedades que pueden ser importantes y que pueden llegar a producirse si nosotros anteriormente tuvimos una dieta inadecuada. Pues bueno, por ahí puede ser un hack para poder mejorar nuestra salud y por lo tanto nuestra estética. Otra de las cosas es que contiene carotenoides. Esos carotenoides, ya lo hemos visto, derivan de la vitamina A, que promueve la formación de colágeno, mejoran la calidad de la piel en general, mejoran la regeneración en el tema, en todo el sistema ocular. Y aquí es donde nosotros podemos tener una capacidad regenerativa muy buena, con lo que entonces prevenimos enfermedades de los ojitos. Importante que lo haya mencionado porque en serio que a pesar de que esto está más dirigido a la piel, tener ese tipo de beneficios en estos sistemas, pues bueno, a mí me parece espectacular. Ahora, la luteína argentina administrada oral y tópicamente, se ha visto que mejoran la elasticidad de la piel y la hidratación de la piel. También en otro tipo de artículos se ha visto que la combinación de aceite de azafrán junto con el aceite de aguacate durante 12 semanas, ha traído beneficios antiarrugas disminuyendo surcos al pasar estas 12 semanas. Entonces está increíble porque se puede colocar. Y recuerda que los aceites ya tienen evidencia científica y para mí son increíbles. De hecho, yo les he mencionado que parte de mi rutina es al finalizar la rutina de skin care que me pongo como mil pasos así, la última sello justamente con un aceite. Y me duermo hasta literal embarrada con aceite. Entonces, de aquí que haya salido este artículo de aceite de aguacate con aceite de azafrán, a mí me parece una maravilla porque aparte la azafrán como tal tiene muchas propiedades. A ver si luego sacamos algo de la azafrán. Porque la azafrán, en serio, que consumido propiedades antidepresivas, yo sé que es muy costoso. De hecho, se considera más caro que el oro por gramo. Pero el aceite de azafrán puede ser una alternativa un poquito más económica que puede traerte beneficios muy buenos a la piel y a todo tu cuerpo en general. Ahora, antes de continuar, te quiero invitar justamente a un curso que estamos haciendo y que salió, que habla acerca de todo lo de la belleza interna, lo de alimentación consciente, todo lo interno que puede impactar tu exterior, que puede impactar tu estética. Todo con evidencia científica, todo a través de módulos, bien organizado. Te damos incluso tus guías para que puedas tener acceso a información real respecto a la alimentación, información que combinamos nosotros con respecto a mente, cuerpo y energía. Y justamente en estos módulos le ponemos toda la intención para que el paciente o la paciente sea dueño o dueña de su belleza y pueda realmente tener la salud que siempre había querido y proyectar la belleza que siempre había querido proyectar. Ahora vamos a irnos a la información nutricional del aguacate, ¿ok? Primero vamos a ver las calorías. Y esto lo vemos a través de 100 gramos de aguacate. 100 gramos no siempre es un aguacate completo. A veces 100 gramos puede ser tres cuartos del aguacate o dependiendo claro del tamaño. Entonces contempla que son 100 gramos. De estos 100 gramos tenemos aproximadamente 141 kilocalorías. Se pueden tener más, 160, 140, dependiendo claro del tipo de aguacate. Importante acá, la cantidad de grasas, porque tiene 12 gramos de grasa por 100 gramos. Es una cantidad bastante alta. Y de hecho esto es lo que hace que el aguacate realmente sea, entre comillas, hipercalórico. Porque pues sí, sí, no puedes comerte dos, tres aguacates porque sabes que tiene una cantidad de calorías tremenda. No es que no vayas a tener beneficio. Por supuesto que sí vas a obtener muy buenos beneficios, pero tienes que equilibrar muy bien tu dieta. En los pacientes incluso que hacen dieta cetogénica, tenemos que también ver el consumo de aguacate. ¿Por qué? Porque carbohidratos sí tiene. Y puede tener desde, en algunos tipos de aguacate, desde 0.5 gramos por 100 gramos de aguacate hasta 8.5 gramos o 9 gramos por 100 gramos de aguacate, que es bastante. Entonces, si tú comes un aguacate de 9 gramos, ya estuvo que en todo el día, pues tendrías que limitar incluso tu consumo de vegetales. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de carbohidratos en una dieta cetogénica tiene que ir de 20 a 30 gramos máximo. Y para que te hagas una idea, una tortilla tiene 23 gramos de carbohidratos. Entonces, por eso es que las tortillas quedan out de estas dietas cetogénicas. Y el aguacate tiene que consumirse con moderación. Máximo llegan a darle al paciente 100 gramos de aguacate. Y eso ya máximo, porque lo ideal es que a veces sea hasta medio aguacate o un cuarto de aguacate para poder permitir que tengan los carbohidratos ideales en el día. Otra cosa que tiene es el magnesio. Tiene 41 miligramos de magnesio. Increíble, lo puedes consumir incluso en la cena y vendría súper bien el aguacate. Es un alto contenido en magnesio. Fibra tiene 1.8 gramos. Fibra vegetal, pues se puede decir que bien. No una cantidad extrema, pero bien. Y proteínas tiene 1.5 gramos, 2 gramos por porción de 100 gramos. Quiere decir que no es el mayor que tiene cantidad de proteínas. Pero sin duda es una muy buena cantidad de proteínas que tiene una fruta, guión, vegetal. Entonces está bastante bien añadirla. El mismo aguacate tiene calcio, hierro, zinc, fósforo. ¿Qué van a permitir? Pues bueno, que tengas salud en todo tu cuerpo en general. De ahí que es importante que lo agregues a tu dieta. ¿Y por qué me interesa en especial? Porque todas las vitaminas que te mencioné, que se tiene la vitamina K, tiene la vitamina A, tiene vitamina D, la vitamina E. Todas esas sustancias son antioxidantes, permiten una correcta hidratación de la piel. Al final, todas esas tienen esas propiedades. Por lo tanto, el aguacate tiene sustancias que van a mejorar tu metabolismo en general, que van a permitir que haya una disminución de esas metaloproteinazas, una disminución también de sustancias que degradan el colágeno, porque puede ser que por el estrés tengas el aumento de tu cortisol. El aguacate puede ayudarte mucho. Y a través del consumo de magnesio, pues imagínate que ayuda a más de 300 reacciones enzimáticas, por lo que es increíble para poder añadir a tu dieta y mantener tus niveles estables, poder dormir bien. Porque recuerda que el magnesio es indispensable para eso. Incluso si hay un paciente que dice, es que estoy batallando para dormir de volada, le mandas magnesio. Pero imagínate que mandes aguacate también dentro de su dieta para poder mejorar esa calidad del sueño. Estaría ideal. También el aumento de la cantidad de lípidos de una forma regulada, eso va a permitir que no salga tanta agua de la piel, con lo que entonces nosotros vamos a tener la piel mucho más hidratada. Se dice que es humectada y después hidratada. Entonces vamos a tener la piel así, humectada, hidratada, con una adecuada capacidad antioxidante. Incluso hay una disminución de la inflamación a nivel sistémico que también va a impactar a la piel. Y pues al mejorar el consumo de alimentos como este, hay una restauración también del microbioma intestinal, con lo que entonces el paciente pues tiene una mejora en la calidad de la piel. ¿Por qué? Pues porque también se mejora el microbioma cutáneo. Ahora, ¿cómo puedes integrarlo? Pues bueno, puedes consumir de acuerdo a tu dieta. Pues a mí me parece ideal que consumas de 100 a 200 gramos de aguacate al día. Puede ser buena idea. Obviamente contempla las kilocalorías que vas a consumir en el día. Ese es ideal. También puedes consumir aceite de aguacate, como lo mencioné. El aceite de aguacate lo puedes utilizar directamente en la piel. Lo puedes utilizar como mascarilla. Lo puedes utilizar como desmaquillante. Ideal, muy bueno. Y aparte en cocina, cuando tú quieres cocinar con aceite de aguacate, el aceite de aguacate es buenísimo para soportar temperaturas muy calientes. Entonces, el aceite de aguacate, la mantequilla guía y el aceite de coco son los mejores para poder soportar temperaturas altas. Por lo tanto, son los que yo recomiendo justamente para mejorar la calidad de la piel. ¿Por qué? Porque son antiinflamatorios y va a permitir que tu cuerpo trabaje de la mejor forma. Y pues bueno, eso fue todo por el video del aguacate. La verdad es que... ¡Wow! Te voy a dejar aquí mi Instagram para que nos sigas, para que veas toda la información que subimos, incluso de alimentos, de procedimientos, etc. Arroba Santis Duena y arroba Clínica Duena de tu belleza. También te voy a invitar a que te suscribas al canal de YouTube para que tengas más información como esta científica, médica y al mismo tiempo tomando en cuenta obviamente las emociones, tomando en cuenta la energía, pero todo esto con base para que realmente puedas entender de dónde viene todo esto, que eso es lo importante y que te hagas dueño o dueña de tu belleza y si te quieres hacer procedimientos, que lo hagas de la forma correcta y bastante bien informado. Muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video. ¡Adiós!